El paquete de recarga de tarjeta prepagó es una forma de añadir dinero a tu tarjeta prepagó recargable. También puede utilizarlo para añadir dinero a la tarjeta prepagó de otra persona. Puede comprar un paquete de recarga prepagó en los mismos establecimientos donde compró su tarjeta prepagó. El paquete de recarga más popular es el de puntos verdes. Cada paquete de recarga puede valer al menos 20 pesos pero no más de 500 pesos. Debes tener en cuenta que los paquetes de recarga Green Dot tienen una cuota mensual. Esto hace que un paquete de recarga sea una mala manera de guardar dinero en efectivo. Cuando compras el paquete de recarga en un punto de venta, el cajero debe activarlo y solo entonces puedes utilizarlo. Normalmente, los paquetes de recarga de punto verde cuestan unos 6 dólares de comisión. Puede utilizar el paquete para depositar dinero en muchas tarjetas de débito, pero no puede depositar en tarjetas de prepagó de gasto neto. Para empezar a utilizar Green Dot Reload Pack, tienes que crear una cuenta y solo entonces podrás empezar a enviar dinero. Mira mi reseña de la tarjeta prepagó Green Dot o mi reseña de la tarjeta GoBand David. También puedes ver mi reseña de Walmart MoneyCard.